Ganadora de medalla en el pasado panamericano juvenil, Oriana dice que practica la esgrima en la modalidad de espada gracias a la influencia que sobre ella tiene su mamá. Yo inicié en este deporte a los 7 años y comencé porque mi mamá era selección Colombia y pues desde chiquita me llevaba a sus competencias y me empezó a gustar el deporte y ya. Primero practicó el florete, pero en la espada encontró su mejor técnica. En el campeonato mundial en Croacia enfrentará por primera vez a rivales europeas en esta modalidad. Bueno pues este es mi primer mundial, así que pues mis expectativas son pasar de pules a cuadros de eliminación y pues yo creo que mis rivales más fuertes son los europeos con los cuales nunca he participado. Esta deportista bogotana tiene muy claros sus objetivos. Ahorita se vienen mundiales el otro año, está los olímpicos juveniles que son en el 2015 en China, ese es mi principal propósito ahorita. Oriana lleva muy bien el papel de deportista de alto rendimiento con el de estudiante. En este momento cursa grado 11 en el colegio Cafán.